Hola a todos, hoy os quiero enseñar cómo hago borlas de eco piel con purpurina y efectos metalizados que utilizo para adornar mis cuadernos y sobre todo los álbumes para bebés, sobre que me estaban preguntando las chicas que me siguen en Instagram. Para esto utilizo el material para transferencias con calor de siluete que existe con varias texturas. Yo utilizo precisamente metalizado y con purpurina, pero también hay de terciopelo, mates, de charol. Además de este material lo que necesitamos es el cordón de ante o de piel, o a veces yo lo sustituyo por una tira de la misma eco piel. También necesitamos la eco piel de encuadernación, la misma con que forro mis cuadernos y álbumes, pegamento instantáneo y algunas perlitas con el agujero grande para que pase el cordón. Cortamos una tira de eco piel, en mi caso será de 9 centímetros de ancho y 5 de alto. Estas medidas se pueden variar dependiendo si necesitamos borlas más largas, más cortas, más gruesas o más finitas. Corto un trozo del mismo tamaño del material con purpurina. Ahora lo que vamos a hacer es juntar las dos piezas utilizando la plancha. La ponemos en modo de tres puntitos para algodón pero sin vapor. Juntamos las piezas pegadas una con otra con sus partes anteriores y planchamos por el lado del material con purpurina durante unos 15 segundos. Dejadlo a enfriar un poco porque después de la plancha quema, será muy caliente. Quitamos la capa protectora. Si lo habéis pegado bien, el plástico ya se levantará un poco y lo podréis ver y quitar sin problemas. Ahora lo que hacemos es cortamos nuestro trozo por el lado de la ecopiel en unas tiras de 2-3 milímetros dejando arriba un centímetro sin cortar por donde después vamos a pegar y formar la borla. Como referencia para cortar tomo las marcas de mi base de corte. Ahora cogemos el cordón de antes o como he mencionado antes puede ser cualquier otro cordón o una tira fina de ecopiel. Esta vez la corto de unos 15 centímetros de largo pero eso también podéis hacer según la medida que necesitáis. Pongo una gotita del pegamento instantáneo por el lado del material con purpurina porque este material quiero dentro de la borla. Engancho el cordón. Cuidado con los dedos. Este pegamento es muy fuerte. Por cierto, lo compro en Bauhaus. Añado un poco de pegamento en unos 2-3 centímetros desde el borde y empiezo a enrolar la borla. No hay que poner mucho de este pegamento porque es muy líquido y repito, cuidado con los dedos. Puede quemar la piel. Después de enrolar aquella parte donde estaba el pegamento sigo añadiendo más y sigo enrolando. Y así hasta el final. ¿Por qué no pongo el pegamento por toda la superficie en una sola vez? Porque se seca muy rápido. Mientras ligamos al final ya estará seco y habrá que añadirlo en cualquier caso. Apretamos bien la borla al final. En principio ya está lista. A mí lo que me gusta hacer es decorar la parte de arriba con una tira del mismo material con purpurina. Así se disimula también el borde y queda más bonito en mi opinión. Mido con la regla el largo de la tira que tengo que cortar. El ancho será 1 centímetro. La misma medida como del borde de la borla que hemos dejado sin cortar. Entonces será 1 centímetro de ancho por unos 3 centímetros de largo. Necesitaremos otra vez la plancha. Yo coloco la tira con purpurina directamente donde está el borde para taparlo. Con la plancha aprieto el material en el principio. Quito la capa protectora y sigo pegando el material con la plancha ya sin el plástico. Lo hago de esta manera porque sin plástico este material es más flexible y me va mejor para pegarlo de manera más precisa. Si veo que me sobra el material lo corto con las tijeras para que quede la medida exacta para engancharlo con el principio por donde hemos empezado a pegar. Al final repaso con la plancha este material de purpurina para asegurarme que se ha pegado bien. Añado las perlitas y ya está. La borla ya está lista. Si os gustaría conocer mis trabajos os dejo los enlaces a mi página web e instagram. Además si queréis convertir vuestro hobby en vuestro negocio os invito a mi blog donde escribo sobre mi experiencia y cuento sobre marketing y promoción para emprendedores creativos. Muchas gracias para ver mi vídeo. Hasta la próxima.